Les cuento que el agua y el planeta son dos temas que le preocupan al músico Demian Rice. Por eso emprendió una dura jornada de arborización en Barichara. Curioso que un irlandés tome cartas en los problemas de nuestro país. Curioso, pero cierto. Y aquí se los presentamos en exclusiva. En resumen, la historia de este concierto de Demian Rice es así. Vino de vacaciones invitado por algunos amigos. Pasó por Barichara. Veo una fila de personas recogiendo agua porque hace algunos días el servicio de acueducto no funciona, pues no hay agua potable en la región. Hizo algunos contactos y tomó la iniciativa de emprender una campaña de arborización. Consiguió las semillas, recogió el agua. Sembró. Habló con la gente de la población y terminó la jornada con su show. El dinero recolectado ya tiene destino. Será invertido en la construcción de la represa local y la producción de un documental en el que se registre toda la investigación y proceso del proyecto que emprendió este irlandés en Barichara, Colombia. Gracias. 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 Gracias.